...del Observatorio de Relaciones del Trabajo. También quiero compartir con ustedes una satisfacción que para cerrar el año, dentro de toda la malaria macrista, me van a publicar mi último trabajo que elabora toda una disquisición acerca de la inconstitucionalidad del artículo 245 del contrato de trabajo, es decir, el despido incausado que nos llevó a 200.000 trabajadores cesantes. El trabajo va a ser publicado por Doctrina Laboral en la revista que tienen del corriente mes y tuve una reunión con la editorial Repar que ese trabajo va a ser incluido también en un libro de compilación acerca de elaboraciones del mundo del trabajo. Como vemos, creo que hoy en carta estamos siendo muy prolíficos en materia de libros. Así es que realmente le digo que ese trabajo que tomó Estado Público y que realmente está contemplando un problema que realmente hoy está afectando a miles de argentinos. Y creo que la Comisión del Senado que tiene que tratar de acuerdo a la Constitución este tipo de problemáticas hace oídos sordos y no interviene y estamos hablando de la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Me voy a referir también, como lo hago siempre, a la problemática que hace a mi metier y tengo que remarcar, con pesar, el acta que se firmó con las organizaciones de base, a pesar de que hoy están dentro de lo que es la CGT, realmente el último párrafo llama a capitulación y creo que lo que hacen es ofrecerle un mendrugo al PAN que solamente comprende un mes, un año, de los tres años del presupuesto que contempla realmente el presupuesto que fue aprobado por el Congreso. Es decir, están entregando en el último párrafo al que hacía referencia el derecho de protesta. Es decir, se comprometen a no protestar cuando incluso, cuando se llama a las partes a conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, la parte trabajador jamás renuncia a su derecho de huelga. Creo que esto realmente lo que hace es tratar de amenguar los efectos que se les venía encima al gobierno de una Navidad donde se le estaban volando todas las ramas de la arbolita de Navidad. Esto es lo que denunció Verbisky y desmintió Donda y refrendó que lo había hecho el chino. Así es. Vergüenza. Con respecto al chino ya después me voy a hablar. Vergüenza. Yo, un poco incursionando en mi metiera que Alejandro habló del tema de los últimos indicadores del Instituto del Gobierno de la Ciudad y yo voy a agregar a lo que manifestaba Alejandro que realmente el tema de la conflictividad laboral en relación al mes de noviembre del año pasado hay que multiplicarla por 10. Es decir, los despidos y los conflictos laborales se intensificaron 10 veces en relación a noviembre del año pasado. Y la relación que existe sobre centros industriales del interior del país y de la provincia de Buenos Aires por ejemplo ya estamos en un 15% en Rosario y estamos en un 14% en Mar del Plata. Es decir, si estamos hablando que el gobierno de Cristina entregó su mandato con un 5,9% de desocupación esto se está disparando y la proyección que persigue esta gente es llegar al ya conocido 25% de desocupación que ya teníamos cuando nos hicimos cargo del gobierno en la época de Néstor Quirinza. Yo recuerdo y siempre lo menciono que en la primera reunión de gabinete que tuvimos en el Ministerio de Trabajo al cual yo estuve trabajando como asesor de gabinete en la primera cuestión de tomada después de una reunión que vino tomada de la Casa de Gobierno dijo que Néstor le había manifestado que asumía con más desocupación que votos 25% contra 22% y desde ese momento se colocó como eje central política del gobierno el trabajo cosa que se está abandonando totalmente en estos momentos y el trabajo es un ordenador social y es un derecho humano y nos están despojando de ese derecho legítimo que debe tener todo ser humano. También me voy a referir que existe una investida en función a temas que son muy preocupantes uno es que ya en el observatorio lo habíamos manifestado a través de lo que habíamos concurrido en algún momento a la Organización Internacional de Trabajo en la última reunión ya se había planteado el tema de los empresarios argentinos del derecho de huelga es decir quieren reglamentar el derecho de huelga. El otro aspecto que para el año próximo también tienen en carpeta el tema de la flexibilización laboral que ya sabemos a qué nos referimos y que la tuvimos como ley banal es decir apuntan cuando Macri dice que el ausentismo y dice que atenta contra la productividad miente el ausentismo es apenas un 0,6% del ausente que afecta digamos en cuanto a la concurrencia de los trabajadores en función de productividad por otra parte ya hemos soportado una aluvión de causas laborales en función de de los litigios que se presentaron en los distintos tribunales por la cuestión de la productividad es decir el trabajador que falta por enfermedad le justifican por un lado la enfermedad se la pagan y por el otro lado le descuentan por la productividad es decir le están reconociendo un derecho que lo justifica a través de lo que es una enfermedad y luego por otra parte se lo descuentan por no concurrir cosa que si está enfermo obviamente el trabajador no puede concurrir bueno eso lo que ha disparado es una serie de juicios laborales en función de que no se respeta justamente ni la enfermedad que es objeto del trabajador por otra parte el tema de la productividad siempre está atada desde la revolución industrial al tema de lo que es trabajo a destajo yo les voy a comentar una experiencia que tuve como gerente de una empresa de recursos humanos donde existía la productividad y resulta que un trabajador se fue a la herrería y se hizo fabricar un adminículo que como lo colocaba en la rodilla y de acuerdo a la ley de higiene y seguridad industrial todas las máquinas deben tener elementos de protección el tema está que se trataba de una guillotina entonces el trabajador con ese adminículo anulaba el botón y le permitía actuar con mayor velocidad para colocar la mano pero resulta de esto perdió la mano es decir esto es a lo que nos lleva la productividad realmente esto es lo que quieren llevar a donde nos quieren llevar también lo que quieren es que los trabajadores se auto se auto paguen las indemnizaciones por despido es decir se va a crear un fondo donde se va a aportar para que los trabajadores así como aportan para su jubilación aporten para su propia indemnización totalmente acá se viene una serie de otro es la multiprofesionalidad en la cual se va a obligar a la gente en el tratamiento de los convenios colectivos ante la pasividad hoy de las organizaciones sindicales es decir hasta ahora siempre lo que se introducía en los convenios colectivos de trabajo eran mejoras que facilitaban la dignidad en el trabajo pero ahora ya se van a entrar a colocar cláusulas que persiguen fundamentalmente objetivos económicos así es que bueno esto es lo que se viene para el 2017 y lamentablemente como ocurrió en otra época estamos viendo una total pasividad en nuestros legisladores que no nos representan y obviamente circulan los anguchitos y las banencos para poder sacar como dijeron con orgullo si hay alrededor de 70 leyes en este corto periodo de un año que lo que hicieron fue atentar contra los intereses del pueblo argentino otro de los temas y ya voy cerrando a la que me quiero referir es la situación desde el punto de vista político que estamos viviendo es decir evidentemente contrariamente a lo que nos enseñó en general primero está el movimiento después perdón primero la patria después el movimiento y finalmente los hombres hoy resulta que los hombres están por delante de la patria y del movimiento entonces están generando distintas reacomodamientos en lo que es en el peronismo que apuntan en alguna medida a crear espacios que están tratando de lograr adhesiones como la de los ciertos gobernadores que ya han sacrificado oposiciones y de algunos intendentes también para que adhieran a una nueva corriente que está que se está creando en un espacio que tiene como supermercado chino digamos me refiero concretamente al movimiento de vista que quiere llevar por las novedades que tenemos lo quiere llevar a Randazzo como candidato y sabemos que Randazzo fue el mariscal de la derrota porque si hubiera aceptado el ofrecimiento de Cristina lo hubiéramos perdido la provincia de Buenos Aires voy a cerrar diciendo como dijo el general respecto a la ley dentro de Cristina fue Cristina Nábal muy bien